Estaba soñando que estaba jugando con el texture pack de los 100k, pero me levanté cuando recuerdo que aún no llego Entonces dije, quiero hacer un pack de texturas, pero que mejor que alguien me ayude a hacerlo Así que le mandé un mensaje a mi sobrino y le dije, hey, ¿te gustaría ayudarme con un video? Me dijo que sí, así que en ese momento salí corriendo de mi casa y me fui directito a la de él Una vez estábamos de vuelta aquí, empezamos a trabajar en el texture pack Lo primero que vemos salir es el iron y el oro que ha hecho mi sobrino Y a ver, bueno, le pudo haber quedado mejor, pero a ver, no nos fijemos en eso He tomado en base lo que es el pack de Nobis16X, que es el último pack que he hecho Así que eso es lo que he tomado como base para, bueno, para los bloques y para lo demás Simplemente hemos cambiado algunos ítems del juego, pues los más específicos de Bedwars En este caso, hola señor, ¿cómo está? Ahí, oh En este caso como la espada, el pico Entonces, por eso solo hicimos cambios en algunos ítems de Bedwars ¿Para qué? Pues para que no tuviéramos que cambiar todos Porque simplemente, vamos los de Bedwars y ya está Mira por ejemplo el diamante, es que mira el diamante, es una cosita muy pequeña Esto también es, bueno, esto sí está más de su tamaño normal Esto también Es que mira la TNT Y mira la Fireball Es que la Fireball parece como una Fireball que de verdad No, no, a ver La Fireball esa me recuerda a un meteorito Imagínate, planteémonos en el pasado El meteorito que cayó y extinguió a nuestros pobres dinosaurios Así, hagan de cuenta que es eso O sea, imagínense al meteorito ahí Y los dinosaurios No, no, meteorito no Y todo, sí Y bueno, ahí está ¿Quién tengo aquí a mí? ¡Ah! Me lanzó un meteorito Bueno, pues es que aparece meteorito ¡Hola señor! Voy a morir ¡Wow! La verdad es que me dejé Me dejé para que vieran cómo era que me lanzaba una Fireball este tipo Y pues ya, ya vieron mucho Ahora va mi turno, ¿ok? ¡Sobo! Como buen Universo Crafter No lo vi ¿Se desconectó? ¿Por qué se desconectó? Solo me quedan dos Y están haciendo cosas raras ¡Ey, ey! Señor Alfredo Se me quita de aquí Por favor ¿A dónde? ¿Por qué se va? Oye ¡Alfredo! Todavía me debes la renta, ¿eh? ¡Alfredo! ¿A dónde vas? ¿Por qué se va? Está dándole la vuelta al mato Y se cae ¿Qué acaba de pasar aquí? Eh, pero ¿cómo pega? ¡No! ¡Te quedas sin mis diamantes, eh! ¡Buah! Ok ¿Hola? Oye, Ángel Te debo una pregunta Dime, dime, dime A ver Oye, ¿con qué editas? Bueno, lo que usualmente utilizo para editar es Filmora Ya que Filmora hace que la mayor parte de mi edición sea sencilla Y que cualquier persona la pueda entender Por ejemplo Puedo hacer mis subtítulos, cortes y efectos sin ningún problema Ya que con sus diferentes opciones que cuenta Se nos facilitará aún más Por ejemplo Ya que cuenta con efectos de sonido propio Subtítulos, transiciones y efectos para que puedas agregarle a tus videos Y si decides editar un video con perspectiva Como el que grabé con Chifrit el otro día Será mucho más sencillo hacerlo Ya que nos iremos a pantalla dividida Y aparecen ejemplos de cómo lo queremos También cabe decir que una de las cosas nuevas que acaba de implementar Filmora Es el stock de medios Donde tú puedes agregar cualquier tipo de Memes, podría llamarse así Ya que tiene GIF y stickers Con los que cuenta Y puedes utilizar en cualquier situación Para cada uno de tus videos Por ejemplo Si yo quisiera poner a Nacho Libre por aquí Lo arrastro Y lo pongo Y automáticamente se encuentra aquí Lo puedo recortar de esta manera Para que quede más cortito Y ahí quedaría Así que Ya sabes Edito con Filmora Si lo quieres está aquí abajo en la descripción Para que puedas descargarlo totalmente gratis Y bueno ya está Ahora si ya sabes con que edito eh Oh vale pues Muchas gracias Ángel Por nada bueno Seguiré editando Ay me quedé a un corazón Ok este hombre De seguro va a traer una Fireball Para intentarme tirar O igual yo me caigo solo Es muy mío Caerme solo No lo voy a negar Estoy nervioso eh No jamás Tengo mucho tiempo De jugar Bed Wars Y jamás he estado Tan nervioso Como ahorita Ya te vi Adiós Arrivederci Uy señor Vamos A casa gringo vivido Diría Vaxi Dios Estoy temblando Acabo de terminar temblando Porque es que Es muy difícil Uno que es noob De nacimiento Se le complica bastante Ganar una partida De Bed Wars Y se cae el hombre Bueno Se cayó A ver El Texture Pack No está Tan Tan mal Oye Como decía El Texture Pack No está malo eh O sea En realidad A ver La espada Es una espada Como para PP16X El pico igual Bueno el pico parece Un champiñón Pero está bien Y esto Bueno esa hacha Es impresionante El nivel de detalle Para los que digan Que es una muy mala hacha No Es que es arte abstracto ¿Por qué te llevas mi? ¿Por qué te? Bueno no sé si Bueno ¿Y a dónde vas señor? ¿Si te das cuenta Que estoy a punto De llegar a tu isla? Wow El tipo se fue muy confiado Pensando que yo estaba De aquel lado Y dejó su cama Sola Sola Voy a irme para acá ¿No está el rosa ahí? No No está el rosa ahí Puente de Vegetta Miren este puente ¿Eh? Godrich Ah ¿Vieron? Es que el Texture Pack Que hizo mi sobrino Da poderes Si Cabe decir Este Texture Pack Ya lo había hecho Hace bastante tiempo De hecho Lo hicimos cuando Él vino a ayudarme A grabar el video De los Electroshock Por cierto Si no han ido a ver ese video Les recomiendo Que vayan a verlo Estará apareciendo Una tarjetita Arriba A la derecha Para que vayan a verlo Mira vamos a usar la TNT Es que mira la TNT Le hizo una carita No ¿Por qué va full diamante aquel? Tengo un azul por un lado Y tengo el otro azul ¡Ay! Yo me voy Me van a hacer aquí La del bucaque Yo me quiero ir Yo no juego contra ustedes ¿Eh? A mí no me metan En sus cosas Yo por aquí No quiero jugar Escalera drop Oh my god Tiene este también aquí ¡Uh! ¡Adiós! Oh 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 Y se compra cosas Por favor una Fireball Me vendría bien ¿No me vayas a tirar Fireball Desde allá? Ah yo le rompí su cama Es cierto ¡Uh! Oye Tú tienes Movistar Premium ¿No? ¡Adiós! ¡Gigi! También para las personas Que quieran descargar El pack Lo único que tienen que hacer Para descargar El texture pack Es este Abajo estará un formulario Para que puedan dejar Todos sus números de tarjeta ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Como decía Estará un formulario Para que puedan dejar Sus números de tarjetas Ahí No mentira Estará en la descripción El pack Ya que pues vaya Técnicamente Mi primo Bueno mi sobrino patrocinó Este video Porque él hizo El texture pack Así que todos A ver Es que no está malo En realidad Si está bueno Y no es un pack Que baje FPS ¿Qué harás ahora Para detener a Lotso? ¿Ah? Tremendo hit Me dio Míralo 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 Corre antes de que se vaya No 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 Tú no te vas a ir Con mis esmeraldas ¿Qué piensas tú? ¿Eh? Pues nos vemos acá ¿Eh? Tienes que llegar acá Hijo mío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se va a ir a mi isla? ¿Se va a ir a mi isla? Ah no Pero no llegas No Si llega Solamente vino a recoger Más esmeraldas Eso era plan con maña A ver ¿De qué te sirve eso? Ya te vi Verde Ya te vi ¿Quieres jugar carreritas? Yo estuve Yo Yo corrí Un maratón Profesionalmente ¿Eh? Y también estuve En la lucha libre Así que vamos Es tu momento De morir ¿Vamos? ¡Sí! ¡Bien! GG ¿Annie? ¿No eres Annie? Primero vamos a ir A cobrar la renta Acá a la izquierda No sé si le oiga señor Usted nos debe Trece meses de renta Como Don Ramón No Bueno me tocará Comprar un pico En tu isla Porque me acabas de poner Algo que yo no quería Que me ponieras Ahora compramos Un pico Por favor Un piquito Por favor ¡Wep! Entre que yo no sé jugar Y entre que el hombre Es gringo Y me pega hits Del otro lado del mundo Pues ahí está Ahora viene el azul Al ataque ¿Vienes ya a cobrarme La renta? Pues no Yo te voy a cobrar La renta A ti Crack Adiós Cáete Cáete Chipa Adiós Adiós Que grande eres Hermano Dejándome ganar Es humilde Es que la gente El día de hoy Anda humilde Le acabo de escupir A mi micrófono El rosa se cayó No Pero se regresó Pero mira El helado Bueno Tengo cuatro diamantes Esos cuatro diamantes Son las gemas del infinito Oye Parecen gemas del infinito Estas cosas Si 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 has llegado a esta parte del video Comenta gemas del infinito El rosa está entretenido Allá con el otro Así que mira Yo le voy a ir al mad gun Al mad gun Pistola divertida O pistola No no Tengo un inglés Que debería ir a Oxford Yo la verdad Pero Pues no No voy Porque no se me da la gana ¿Y el señor verde? ¿Dónde está el señor verde? Ah ya lo vi Bueno Existía Porque ya no existe Estoy viendo al otro Pero no llego desde aquí Pero de aquí Si que llego Cinco bloques ¿Qué más quiero? ¿Una escalera drop? Nope Nope ¿Y para abajo? ¡Claro que sí! Y me dice que va a estar AFK Hombre Pues si vas a estar AFK ¿Para qué juegas? Ya sé que quieres que gane Todas las partidas Pero no me dejes esto tan fácil O tal vez esto es una estrategia Para que piense que va a estar AFK Y si él está AFK Y en realidad no está Me quiere hacer creer que va a estar AFK Cuando en realidad no va a estar AFK Va Ok Regresó Dice que ya regresó Así que Vamos a armar los guamazos Ya te vi hermano ¿Vos qué te pensás? ¿Que no te he visto? Pues ya te vi bro Yo era beisbolista de chiquito ¿Eh? ¿Pero cuándo pongo los bloques? Gracias Hypixel Por permitirme poner los bloques De esa manera Yo siempre estaré Totalmente agradecido contigo Porque tú haces lo mejor Para mí Ahora tengo un problema Tienes Posiblemente Ocho esmeraldas Bueno Tiene más ¿Qué haces con esa Fireball? Toda tu uña Oh Creo que te vas a quedar Y eso hermano Si yo tuviera una Fireball ahí Y te fuiste Pero es que ¡Ay! Me tardé bastante Agarrando materiales Y ya debería ir Al otro lado Porque este mapa Está medio raro Mira, mira Yo me descuido aquí Un segundo y Ya viene El presidente de Roma A quererme cobrar Los impuestos Que no he pagado Adiós Oye ¿Y si te caes? Aprovecho chicos Para decirles Que agradecería bastante Si se pueden suscribir Ya que No sé Me haría muy feliz Llegar este año A los 100.000 Y es una de las metas Que tengo en mente Así que Pues ya está O incluso antes de mi cumpleaños No voy a alcanzar A llegar a los 100.000 Antes de mi cumpleaños Pero El intento no faltó Y también chicos A agradecerles A todos esos miembros Bueno A los 7 miembros Que tengo en mi canal Ahorita mismo De verdad Porque con eso me apoyan Bastante Aunque no lo crean Pero me apoyan bastante Y pues ya que estamos Con medio spam Invitarlos a mis directos Que hago directos En la plataforma morada Los lunes, miércoles y viernes A las 11 de la mañana Hora México O 12 pm Hora Perú Que es el segundo público Que me ve Ahora voy a continuar ¿Con quién? ¿Quién me queda? Nomás me queda el Rosa Y el blanco Yo le voy a ir Al nombre más raro El Omicron Oigan Este no era un youtuber Acá inglés Me suena que Omicron Lo he visto En algún lado Hola Adiós Ay no A ver Te estoy liberando Del Omicron Y tú Te van a romper Te van a romper La cama Por venirme Ándele Ahí está Por andarme Queriendo Venir a matar Se lo van a cargar Voy a llevarme Mis dos huevos Importante chicos Para ganar la partida Tienen que traer Dos huevos en la mano Justo ya los tengo Adiós Sabes pegar Sabes pegar Te lanzo un huevo En la cara No 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 Tengo Bloques Chicos Me da mío el rosa Es malo Que no lo vea Cómo perder el rosa En dos segundos Una cosa tengo que hacer O tal vez está acá Se dio cuenta Que yo le iba a ganar La partida Y se vino para acá Que lo más probable Si te das cuenta Que ya te vi Ya te vi Que traes fireball Hermano Hay una explicación Ante todo Yo era beisbolista Yo he dicho Que era beisbolista De chiquito Mira Sé Porque yo sé manejar Muy bien las bolas O sea bueno Las del Palo este Donde le pegas Con el palo I've just been handed